Lo anticipamos al comienzo del noticiero, la presencia del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco, ya aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por venir, doctor. Buenas tardes, Mariana, y también a todos los televidentes, muy buenas tardes. El miércoles, un fuerte temporal, lluvia, granizo, ¿qué consecuencias produjo en el sector? Sí, son estos tipos de tormentas que yo creo que de ahora en más vamos a tener que estar también dentro de esas imprevisibilidades, como lo que ocurrió aquí, con vientos huracanados, atravesando toda la zona de lo que es la producción nuestra, provocando daños muy fuertes en zonas como Puesto Viejo, Pozo Cavado, Alto Verde, algún Monterrico. También, donde esos productores, más allá de todos los esfuerzos y todo lo que hoy por hoy no tienen ningún tipo de consuelo, porque todo su esfuerzo lo ven que en dos minutos está todo por el suelo. Así que, muy duro, con 184 denuncias que hemos visto que tienen los productores, más de 3.100 hectáreas, ¿no es cierto?, denunciadas. Habrá que ver cuánto es el daño en efectivo ya a través de las mediciones, todos los trabajos que hay que hacer en el campo, estar cerca de los productores para poderlos asistir, cerca de los productores para conocer a ver cómo se hace para resolver todo esto, más allá de que algunas plantaciones están todavía chiquitas, pero bueno, es todo un empezar de nuevo para ese productor. ¿No estaba funcionando el sistema antigranizo? No, porque está en plena instrumentación todo lo que hace el sistema, precisamente, el control del granizo, y siempre, a esta altura, en 20 días, estará funcionando plenamente, después de todas las formalidades y las instrumentaciones materiales que hay que hacerlo. Es decir, que la campaña está en pie, digamos. La campaña está en pie con algunos productores que ya están empezando a cosechar. Los primeros, aquellos que han plantado en las últimas dos semanas de julio, ya están cosechando. Otros que van, muy fuerte, van a empezar la semana que viene, también es a la cosecha. Es decir, todo esto es un andamiaje, todo esto es un continuo trabajar que tiene el sector, este movimiento económico-social, esa economía, esa generación de esa economía que produce la actividad. Las consecuencias del campo, ¿no? Porque hace un tiempito hablábamos de la sequía y los perjuicios, ahora estamos hablando de fuerte tormenta y granizo. Claro, esta tormenta donde vemos que es totalmente atípica de lo que por ahí uno hasta ahora siempre viene conociendo, vientos, como dije, huracanado, granizo sin llover, en alguna parte lluvia con algo de lluvia que no pasaron de los 6 milímetros donde llovió, 6 milímetros, que bueno, no basta para la necesidad por ahí climática que necesita la planta para seguir creciendo con toda la naturalidad necesaria. ¿Qué proyección hay para la próxima campaña? Sí, estamos tratando de hacer por todo el esfuerzo, de terminar con las mediciones, pero estaremos en la 12.500, un poquito más. No hubiera gustado estar por sobre eso, sobre esa cifra, pero nos ayudó la cuestión económica, la cuestión propia que estamos viviendo por los costos de producción, donde son altísimos, con una inflación que no deja vivir, pudimos conocer ayer 3,5 para el mes de septiembre, 37 en lo que va de la última medición de lo que lleva el año, 52.5 en lo que hace a la cuestión anual, ¿cómo hacemos nosotros para seguir produciendo? Todo esto, así como está, hay que volcarlo al precio. Claro. Si lo volcamos al precio, sabemos que tenemos el techo del precio internacional, que te dice, hasta acá te pago, no hay más, esto es lo que hay. ¿Cómo hace el productor? Estos son los insabores y las necesidades de tener herramientas de economía nacional, sobre todo regional, para que podamos hacer frente a ese tipo de costos, no solamente gas, energía, todo lo que hace al aumento en dólares que tuvimos de los insumos. Entonces, esto ya lo venimos pregonando por todos lados. Es hora de que también vean que en el caso de Jujuy, más del 98% de la producción se exporta. Eso significan divisas, eso significan ingresos para la nación y para ser distribuido en todo. Pero tenemos la retención a la exportación en un 12%, que significan 50 centavos de dólar en el precio para el productor. Estas son las cosas que se pueden corregir. Me parece que es una cuestión de voluntad política, que hay que llevarlo adelante y seguir trabajando cerca, tanto el gobierno provincial y las autoridades de agricultura de la nación. Y una manera de apoyar la producción jujeña tan importante, ¿no? En este caso, la producción de tabaco de Argentina, porque son siete provincias que viven de esto, y las siete provincias exportamos. Entonces, esto es un crimen que tengamos la posibilidad de tener una demanda, la posibilidad de estar instalado mejor en el mundo, como será ahora. Tenemos demanda, y no podemos hacer más sectaria por cuestiones económicas. Entonces, esto lo venimos advirtiendo, y es necesario darle un vuelco total a todo lo que hace nuestro sector. ¿En qué sentido? Debe ser una revolución, debe ser un nuevo ordenamiento productivo dentro de lo que hace el tabaco. Tiene potencialidad, tanto sea para el mercado tradicional como para aquel mercado nuevo, que es el nuevo fumado, que es este que, no es cierto, ahora está haciendo Philly Murray, está haciendo la British America, están haciendo los japoneses, que es el tema por el calentamiento. Entonces, yo creo que ahí es donde va el fumado dentro de 10 años, va a estar ahí. Tenemos todas las potencialidades para estar ahí. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos todavía arrancar y el productor no puede salir de este berenjenal hablando vulgarmente. ¿Esta situación se da en las siete provincias o Jujuy está más afectada? No, Jujuy es la más afectada porque tiene el sistema de producción donde es esto, inversión, atención, riesgo, y además el cuidado de tener siempre mejores rendimientos para provocar esa evolución, ese crecimiento, esa mejor calidad de vida, esa mejor distribución y ese derrame para todos los pueblos, para todos los que dependen, siempre lo decimos, directo o indirectamente del tabaco, que no solamente es la cuestión social, que no solamente es la cuestión económica, que es también las provincias, que es también la nación. Claro. Y doble la nación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos esto que es producción, por otro lado tenemos todo impuesto interno, que es recaudación en función del fumado. Bueno, ahora viene la buena noticia y la primicia. Sí, creo que es buena, como lo decís vos, Marianita, para los productores, porque estábamos esperando por meses una transferencia que hace a todo lo que eran los recursos por el programa operativo del gas. Se trata de 11.589 pesos por hectárea que va a ser repartido con todos los productores. Que bien tengamos la plata ya en Jujuy y podamos tener depositado en las cuentas de la Cámara y ahí no más volcarlo a los productores, porque es un momento difícil también. De mayor erogación de salario por el tema de la mano de obra, por las tareas propias que tenemos en esto, de flores, de brotes y todo lo que hay que trabajar justamente en estos momentos. Viene muy bien, pero no basta. No hay plata que alcance con el tema de los gastos y los costos que tenemos. Recién mencioné cómo es el tema. Así que es una cuestión que creo que va a ayudar a los productores en alguna partecita también por ahí para seguir luchando, peleándola. Seguro. Y con tanta gestión que realizan desde la Cámara, doctor. Sí. Esto recién escuchaba al Héctor que por ahí mencionaba la cuestión futbolística. Estas tantas veces que vamos al frente, tantas veces, y alguna vez el productor dice, che, alguna vez hagan una. Bueno, esta me parece que por ahí puede ser positiva, pero es nuestra obligación, nuestro deber, pensar, estar al lado del productor, luchar por los productores, luchar por todo lo que va. La Cámara está para eso y la Cámara debe seguir velando por todos estos temas. Así que me parece que dentro de todo lo que es, todo lo que nos toca vivir, también te escuchaba vos. Y creo que, y quiero llevarle un saludo enorme para todas las madres en su día, en especial para la madre mía también, y para todas aquellas que están presentes y las que no están, que ya se fueron, pero que en algún momento de la vida sabemos que no vamos a volver a ver de nuevo en la eternidad. Así que también, ese saludo de corazón de todos nosotros, para todas las madres. Doctor, un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Marianita, a los televidentes, muy buenas tardes.